¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Oh! ¡A la otra! Muy bien, Moni, muy bien, Moni. ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ok, ok, Lens! ¡Después de los dólares! ¡Que se extrojen! ¡Después de los dólares! ¡Después de los dólares! ¡Después de los dólares! ¡Después del dólar, Goldil. ¡Después del dólar, Goldil. Se acabó el presupuesto para la bolsa. Se acabó el presupuesto para la bolsa. Se acabó el presupuesto para la bolsa.